Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien aún te quiero un montón Y me peh, y me peh, y me peh Sofía, I'm gonna bitch Off the ground now Out of sight, out of mind When I look down Think of you every time No wonder if you still got your dad's covete, yeah You used to have me banging on the dash, yeah I wish that I could tell you all the things I never said No service in the clouds, that's why I never hit you back I'm scared that when I let you got a new girl in your lap I want it back, yeah Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien aún te quiero un montón Y me peh, y me peh, y me peh Sofía, I'm gonna bitch Y me llamé y me mandaste el gozón Te pregunto si sabías Me jodió el corazón Ahora que lo pienso bien Auch, duele un montón Y me peh, y me peh, y me peh Esa Esa canción me puse a escuchar Esa que me escribiste Antes me parecía lo normal Ahora me pone triste Y llevo días pensándote Y cada carta leyéndote Fui tan ciega y no pude ver ¿Qué nos pasó, baby? Yeah, I wish that I could tell you all the things I never said No service in the clouds That's why I never hit you back I'm scared of when I let you get a new girl in your lap I want it back, yeah Llevo tres horas contando las nubes en el avión Y me acordé cuando queríamos irnos a Japón Ahora que lo pienso bien Aún te quiero un montón Y me peh, y me peh, y me peh 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 Oh, 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 oh Aún te quiero un montón Y me pesa